¡Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy! Kruger te cruje nuestro tema inédito, el mérito es del médico y tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco llevo camisa de fuerza, porque los barrotes es posible que los tuerza Tengo insomnio y me sobra labia, mi psicólogo acabo en un manicomio tras hacerme terapia Sordo como Natalia si no te molaste tema, soy el hijo puta que te rompe los esquemas Como el puzzle de Jigsaw, esto es Big Sound, duro a los baos, en el next round te haré caos La locura está en mi y en todo el puto planeta, observa los dibujos sádicos de mi libreta Y para colmo el Navidad yo siempre siembro el barico por toda la ciudad Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas, yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mi, la locura está en mi, la locura está en mi, la locura está en mi Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas, no puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mi, la locura está en mi, la locura está en mi, la locura está en mi Arriba el ambiente caliente, con fuerza las manos al frente, la gente se enciende, diviértete, Tiembla en tu vientre, mi fuente se vierte, agárrate o te llevará corriente Provoco en tu cabeza un accidente, yo soy el médico y tú eres mi paciente Acelero tu pulso, tu riego, me niego en tu ruego, te pierdo hasta luego, bye bye Soy el psicólogo, mi música, anestesia, las neuronas en tu encepa lo confía, yo controlo Puedo con todo, no me escondo en este rondo, yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método, el antídoto a tu gueto en un respeto, bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto con ímpetu, con ped values ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas, yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mi, la locura está en mi, la locura está en mi, la locura está en mi Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas, no puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mi, la locura está en mi, la locura está en mi, la locura está en mi Yo soy satán y sé volar, no le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas que no sé si tengo el sila Y daría mi coche por tirarme a Angelina Jolie Grabarla haciéndome una paja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén, Esteban, intestinos de toreros Quiero ver arder, que puras y teleoperazores de Jastel Quisiera ser Juli para pillar todos los días Así es que a tres de cada diez de las que veo las petaría Sin conocerlas dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí Portal, el Acer, Santa Flor 2009 La locura se expande, cocinando algo grande Que tiene la primera piedra que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es un saldo relativo Puede inspirarse a tenerte cautivo a nosotros